Tengo calde, el abayarte, esta chanchan de calcanchanes, oye, que fue. Estoy quieto esperando, ya yo estoy llano, y no soy un mal de Dios sano. Esclano, ya se puede contactar o no paro, tu rica tumba acabaron. Ni me conoce, justo perderá como quiera, soy el mejor en la ruidera. El abayarte lo tiene botando sangre que tú quieres que yo hará. Así son las cosas, lírica mala mañosa, medicosa y super maliciosa. Del agua masa libre al odio, que aquí nadie sabe lo que pago. Se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres más Nilo, más Nilo. Sale fui para abajo que es la última, la paga es que no viene a mencionarte. Los míos es justo y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Los míos es justo y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. En los doce, abayardeando, pa' que la casa cose. Tengo calderón pa' que retoce. Con mi pica, con mozambique. El procedido pa' que me chichique. Yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando al panecido, al pan bichao. Que me bailen bien pillao, guayao. El abayar de mentao. Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas. Haciéndole priti pa' la nena. Mi enemigo dan pena. Ahora están grabando bop y ruena. Que se buena. Bañate con Azucena. La orilla del río, oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte. Un mapa, tengo que darte. Los míos es punto y aparte. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Los míos es punto y aparte. Tírame pa'lante. Calle, pero elegante.